Lo que vemos es algo que reconocemos. En este caso, en nacimiento de nuestra nacionalidad, vemos primero un caballo al centro, desbocado, en el que se encuentra una especie de jinete, que por la imagen que tenemos abajo, que es una mujer pariendo, podemos pensar que es quizá un conquistador, como esta imagen del conquistador sobre las ruinas, cabalgando encima de una mujer indígena que está pariendo la identidad. Y en esta idea de la identidad surge la idea del mestizaje. Por un lado, leída desde una perspectiva más contemporánea, podemos ver que el mestizaje, incluso dentro de esta pintura, es una imagen violenta. La imagen del conquistador galopando sobre las ruinas de Mesoamérica, ¿Por qué tomamos estas imágenes para hablar de nuestra identidad nacional como una unidad, cuando son imágenes que también están cargadas de colonialismo, están cargadas de imposiciones patriarcales, de violencia sobre los cuerpos de las mujeres, sobre todo mujeres racializadas? Ya no es hablar de este México moderno, en el que buscamos una identidad unificada, a partir de justo esta idea del mestizaje, sino cómo la problematizamos en la actualidad. Quizá si hablamos del México moderno, podemos pensar cuáles son sus ruinas. ¿Fue un triunfo? ¿Es un México glorioso? O en realidad los podemos ver desde una perspectiva crítica, de violencias que seguimos arrastrando, violencias de imposiciones culturales, explotación sobre el territorio. Justo en estas ruinas, que ahora las podemos interpretar como las ruinas de la modernidad y no como las ruinas del pasado mesoamericano, ¿Cómo podemos hablar de temporalidad? Es cosa, romper esas líneas temporales de pensar como la historia de manera lineal y conjugar que ese pasado del que hablamos en realidad está bastante incerto en nuestro presente. En realidad lo queremos. Música 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 Gracias por ver el video.